Bueno, acabamos de tener una pasada de capítulo, la verdad, y ahora vamos con el 19, 20 y 21, que estos tres en teoría van juntos, ¿verdad? En teoría, estos tres capítulos de ahora van juntos. Pues bien, los vamos a ver, los tres, más de una hora de directo, si se termina de llenar la barrita, es una alerta, cabrones, es una alertica, ¿vale? Y nada, let's go. Yuma, el Yuma tiene sueno, tiene sueño. カットウィングタ… 何すん だよ。 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotras las chicas cocinaremos algo hoy delicioso Oye mira voy a hacerles una pregunta de lo de mujer y hombre Eso me la suda, os lo digo en serio, no es esa conversación Trabajar en casa, esa es buena Esa es buena Un mundo compuesto por diferentes mundos Si, ahora va no ser así Está bueno A mi me encanta este anime Desde el primer atento Ya no tengo mentir Y también estoy en un mes ¿Qué es lo que quieres decir? Yuma, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes decir que quieres Thoughts? No hay un Espero En el estilo ¡SUSCRÁBicos! ¡SUSCRÁBicos! ¿Pero que está listo? ¡¿Pero que está listo? El peinador está aquí la mamá 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 ¿Eh? ¿Coco de? Oh,気持ちいいぞ Y entonces mañana Más 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 de la mamá Duel champion Ah Duel 한국 Duel Há Há I I S Super Batuu Y el cole ¿Dónde está el que es posible? No, la climateidan, ésta solo dzisiaj seria Live a malzemu nel se usa No hay nada en el en el sentido A verdad que todo es posible baarta a todos Pero ahora pensaba, playable en razor cosida delutra ¿DEconticiada bien? ¿De qué es posible? ¿Dónde está todo? ¿Cómo se puede intentar hacer para sorpresionar ¿Qué capítulos me perdí? Varios ¿Qué capítulos me perdí? ¿Qué capítulos me perdí? Los demás ya pueden ver a Astral, sí Hostia, en el mundo astral, ¿eh? ¿Qué capítulos me perdí? 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 Hostia, padre God, ¿eh? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Pues ya sabemos Acerca De todo sobre el padre ¡Hostia, Jota! Oye, oye, Jota, ¿qué pasa, tío? Tanto tiempo Demasiado, cabrón Oh, me da alegría verte y todo ¿Qué tal? La belleza madura de Misuki La belleza madura ¿Qué cojones? ¡Vacaste, mamá! Por un directo más débil, sí Pero Es todo junto lo de ayuda Mira, ahí te lo ha puesto Meli, Jota ¡Vacaste, mamá! ¡Vacaste, mamá! ¡Vacaste! ¡Vacaste! ¡Vacaste, mamá! ¡Vacaste, mamá! O sea, qué guapa que es la hermana, tío Pero que la hermana ha tenido un power-up Que no tiene sentido, ¿no? Las hermanas Las hermanas ¡Vacaste, mamá! ¡Vacaste! ¡Vacaste, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La hermanita God y la abuelita God llegaron Es un capítulo de relleno Nitro ¿Te has visto el capítulo? O sea, ¿te has visto el capítulo? Literalmente Ha sido el capítulo Donde nos hemos enterado De por qué Astral existe Del colgante De los padres Bro, cabrón Cabrón ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chicos Otro capítulo que hemos visto, ¿vale? Otro capítulo que hemos visto, concretamente El 19 Y voy a deciros algo Os voy a regalar hoy Porque os lo voy a regalar Llegar al capítulo 21 ¿Vale? ¡Oye, Keraun! ¡Pero bueno! ¡Qué insultos más gratuitos Hacia mi persona, ¿eh? Cabrón, no he podido estar en el directo Pero igual trataré de venir más seguido Pelón, cada día más calvo ¡Hala! 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 Te tendría que quitar la oferta Que te acabo de dar, ¿eh? ¡Hala! 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 ¡Qué fácil, ¿no? ¿Le ha ganado un nombre? Un recuerdo de la destrucción del planeta Viene del futuro ¿Qué es lo que se trata de los monstruos? Pero, ¡es venido! Yo tengo que hacer mi forma. ¿Qué es lo que se trata? ¡Uruido! ¡No! 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 Astral engranando la maquina de los recuerdos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi sirviente! ¡Hostia! ¡Que sean cinco en vez de tres! ¡Usula y de golpe! ¡Eh! Ese mono con platillos me suena, ¿eh? ¡Oh, que son cinco! ¡Hostia! Pero le acaba de meter a Yuma. Pero lo único que tiene que hacer Yuma es perder aposta No entiendo Hostia que guapo Hostia que guapo Cuanto le gustará Al crown y cuanto me gusta a mi Tu hermana Dios Es increíble Nuevo PC Enhorabuena hermano Y así aparece el número 96 A mi me gusta más el 69 Por lo que sea La verdadera forma Oye pues está guapo visualmente hablando ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas contraoferta! ¡Grande el rellenito de amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora sí va a recibir daño oye pero está jugando muy bien ahora va a recibir 1.100 puntos de daño 2.800 le queda tiene al mail invocado a ver de lo que es capaz a partir de ahora pues mira crown te voy a decir algo tío te voy a decir algo te doy la enhorabuena por tener tu nuevo pc la verdad es que me ha recordado un poco cuando yo me compré por primera vez mi pc con ahorrando mis sueldos literalmente de decir pues mira este fin de semana no salgo mis amigos se van a cenar yo no me voy para poder tener mi ordenador y con ese ordenador que las de horas que le he le habré echado me cago en la puta empecé a subir y a crear mis primeros vídeos lo dejaba renderizando por las noches los vídeos para poder digamos que de alguna forma poder estar en youtube y me ha hecho mucha ilusión que me hayas dicho pues eso que después de que te ha costado un ojo de la cara y tal pero bueno al final eso es lo de menos al final el hecho es que lo tienes no y la verdad es que gracias hermanito por por haberte pasado tanto tiempo por el canal y haber compartido esto conmigo que parece una tontería para ti pero para mí no lo es davis eres un grande necesito tus tres tu top tres animes yo te lo digo ahora mismo mis top tres animes serían serían heyskull dxd y los otros dos tendría que mirarlos la verdad porque ahora mismo no me acuerdo realmente cual serían los otros sabes tendría que mirarlos tendría que mirarlos oscar oscar escúchame vale te gusta el ace y me gusta el porno perdón perdón te gusta el Dexuó. Dexuó. O haces algo ya, o haces algo ya. O haces algo ya, o haces algo ya. Le ha negado la negación. Le ha negado la defensa. O haces algo ya, o haces algo ya. O haces algo ya, o haces algo ya. Que se agarren a putazos. O haces algo ya, o haces algo ya. Toda la jugada se fue. O haces algo ya. 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 Qué buena, tío Va por Hope De nuevo, ¿no? Esa Lo tiene Lo tiene, chicos El corazón de las cartas, chicos El poder de Cristo Oh, lo baiteo Lo baiteo Le hizo todo el baite Hola, Nobu ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo nos has encontrado, Nobu? Su poder incrementa en 500 puntos Vamos Sintió el verdadero terror Y mira qué animación, ¿eh? Grande con el colega Le gusta comer las sarchichas Como, por ejemplo, también se le gusta comérselas a Oscar Que está aquí en el chat Porque te gustan Pero qué puto pro Qué puto pro Grande Grande Permitirme saludar a Nobu Que me ha puesto por aquí Por fin alguien viendo Cexal Saludos desde Chile, estimado Permíteme acompañarlo Nobu, eres más que bienvenido, hermanito ¿Vale? Eres más que bienvenido Aprovecho Que acabas de llegar al canal Para saludarte Y darte la bienvenida Como te mereces Y por supuesto Para comentar algo interesante Hacemos directos todos los días ¿Vale? O sea, todos los días Hacemos directo en este canal De videojuegos y anime O sea, yo soy un creador de contenido De videojuegos y de anime Pero, precisamente Mañana y pasado Es festivo Y me voy a tomar los dos días Para estar con los colegas Para estar con los amigos Que hacen como una especie de quedada En estos dos días Entonces Simplemente Quiero aclarar Que mañana viernes O sea, mañana jueves y viernes No va a haber directo Pero el directo del viernes Lo hacemos el sábado Y el directo del jueves Lo hacemos el domingo ¿Vale? Así que nada Pues bienvenidos A los que me hayáis conocido Por primera vez Y ya sabéis Que todos los días en stream Menos Mañana y pasado Que por motivos de Pues eso Un poquito de descanso Y venir con las pilas recargadas Para seguir haciendo Los directos de 5 horas Nobu ¿Te gustan los videojuegos, tío? Porque estamos creando una comunidad Que obviamente le gusta el anime Porque es de momento lo principal Pero los videojuegos me flipan Y lo hemos implementado recientemente Lo de los videojuegos Y la verdad es que está muy top Muy, muy top Por cierto Vamos a ver también el 21 El capítulo Por supuesto Por supuesto Saludos al mejor streamer Siente la energía Siento el Fua Claro, Billy Claro, claro Ahora lo explico Antes de poner el capítulo 21 ¿Vale? Número 96 Esta parece God Este number es oscuridad Claro ¿Vale? Hay veces Hay veces que no se suben Los directos resubidos Hay veces Que quieres hablar con gente Para jugar con Yu-Gi-Oh Encontrar a gente Para contra quien jugar Y hemos creado Hace tiempo Pero para los nuevos Solo os digo Un canal de Telegram En ese canal de Telegram Tenemos varias salas Limpiando Joder Joder Limpiando Haciendo la limpieza ¿Eh? Me odias Depende Hoy estás en modo cerdo Hoy no ¿Cambión tú? ¿Cambión Kuuu? ¿Qué hace Hitler ahí, tío? Ya несколько Téstak Haciendo Téstak Está empezando Te었다 ¿Cambión Kuka ¿ El ¿Obot? ¿Por qué está ahí? ¿Estás destruyendo? Estás diciendo algo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi madre me ayudó a la ayuda. ¿Pues bien? ¿Pues? 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 ¿Pues, ¿pues? ¿Pues, dices? ¿Pues, dices? ¿Pues, dices? ¿Pues, dices? ¿Pues, dices? ¿Pues, dices? No! 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 ¡Gan, zan! No! ¡Estoy obsesí! ¡¿Son mecánicos?! ¡Pues esto me está recordando modo usey! Mira, sí! ¿Setiréis que modo usey tal cual, eh? ¡Os quita! ¿Te vas ya, cabrón? Gracias por pasarte a saludar, puto. Muchas gracias, hermano, por pasarte. Ya sabes que me hace ilusión verte por aquí De vez en cuando De todos los personajes de Yu-Gi-Oh ¿Cuál ha sido tu favorito? De momento Jaiden yo creo Yo creo que Jaiden Fue un personaje muy top Ya se ha hecho ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué pasa si se hace, Yu-Man? ¿Crees que me ha hecho? No te confundí! ¡Yo estoy en el duelo de la gente! ¡Ele! 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 ¿Vuelo contra un bot? ¿Ele? ¡Ele! 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 Hombre, esta rosa ¿Qué tal? Guapísimo Guapísimo este duelo O sea, esta papeada ha sido totalmente de gratis Pero totalmente de gratis esta papeada 12�ี de monstruos por el seminario de las divisionas de Eligen contra EMS Esquisiza consejos Zemmai師 Zemmai pasar de deu un tirado al counter Kommentar Su lứa es muy Poderia Quangadores ¿Qué Entonces? Yuma, yo creo que este dispositivo es el mejor de la actualidad de Duel. Me esta cayendo muy mal el robot. Me esta cayendo muy mal el robot chicos. ¿Por qué? No se, Blari me esta dando vibras de mala persona el robot. No se, Blari me esta dando vibras de mala persona. Obomi, y Zoro. Obomi, y Zoro... Si, Edward, la verdad es que si. el robot fue programado para robar ni que estuviera yendo a barcelona a vivir ¡Luis! ¿Qué pasa, brother? ¡Luis! ¡Qué pasa, brother! ¡Junbi wa kandrio! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Cambio de género al robar ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hola, Belamonte! ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿De qué color era el robot? ¡No vayas por ahí, puto! ¡No vayas por ahí, puto! ¿Esto es...? ¿No? ¿Obomi? ¡Gracias por aquí! ¡Ah! Este pavo utiliza los robots Para Hacer la La 314 En plan Te la llevas Te la llevas No! Ei, te la mezcla Te la mezcla Más Ok Ç Más ¡Oye, ayer, 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 ayer! ¡Oye, obomi! ¡Oleta chino de esto, no se olviden de no verlo! ¡Obomi! 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 ¡Obomi no es, realmente, ¡oleta chino de esto, olvidar de todo! ¡Yuma! ¡Obomi! ¡Duelo! ¡Duel! ¡Duel targetártico! ¡Yuma, tiene alguna cosa que haces ahora, con cuidado! ¡Obomi! ¡Obomi! De asegurarte de hacerte recordar este duelo, se está cabreando con la IA, ¿eh? ¡Yúel! ¡Yuma! De ascenso, esa es mi respuesta, que es mi responsabilidad, me指oFlow! El Gagaga es el nuevo Burbujas 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 El Gagaga es el mode Gracias. 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 Esto no te lo hace Naruto, ¿eh? ¡Esto no te lo hace Naruto, chicos! ¡Oh! ¡Ven con nosotros, Cole! ¡Oh! 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 ¡16 segundos! ¡Bien! Lo tiene, ¿no? Date prisa Date prisa Yuma acaba de evangelizar A un robot Esto no me lo esperaba, también te digo Yuma En la película Uova evangelizo a Mecha Naruto ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Huyasiii! ¡Apesta! ¡Apesta!